Musicólogos, bienvenidos a una nueva videoreacción por aquí por su canal favorito de las reacciones Calambina Show. Nuestros suscriptores de Chile nos estuvieron solicitando que reaccionáramos a esta secuencia de temas que se realizan en Chile, valga la redundancia, como Enfermos del Rap, año 2013. Me dijeron que comenzara por el 2012, pero no conseguí un video de calidad. Así que pido mil disculpas si no comienzo la secuencia por donde debería realizarlo. Voy a comenzar desde el año 2013 y pido disculpas a los amantes y seguidores del género, pero los videos que conseguí no los conseguí de muy buena calidad, lo que no me va a permitir avanzar un poco en el proceso. Pero no vamos a decir que lo vamos a dejar de hacer. Así que voy a intentar realizar en los viernes y sábado que realizamos los directos de llevarlo Enfermos del Rap año 2012 y poder plasmarlo en la secuencia. Así que pido mil disculpas a todos. Así que reunieron esta constelación de artistas para realizar esta maravillosa interpretación y quisimos traerlo para acá, para nuestro canal Calambina Show. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale a la campanita, comparte, regálanos un like. De esa manera nos ayuda muchísimo y nosotros sumamente agradecidos con todos ustedes por el amor y el cariño que le brindan. Vea nuestra cuenta de Instagram, síguenos, no te cuesta nada. Escríbenos al día en cuál es el tema y el artista al cual ustedes desean que reaccionemos y lo traemos a nuestro canal Menos Blah Blah. ¡Vamos allá! Enfermos del Rap 2013. ¡Vamos pues! ¡Bum! Bueno, disfrutemos esta constelación de artistas chilenos. ¡Vamos allá! Con Calambina Show. La enfermedad se propaga. Enfermos del Rap 2013. ¡Ah! Arremándate las veras que llegaron los enfermos a propagar el bicho negro. ¡Ey! Y tu tarjeta de Fonasa te la mete por la raja. Hasta el Dr. House te dirá os siento. ¡Oh! Mejor pone un tapón a esa baila, niño, que estamos enfermos y te abriré el sentido. Y ya devuélvela a tu maima el carnet de niños sanos. Acá te infecta o te ha infectado. Deja que la enfermedad se teja, es la vieja verdad. ¡Espisó! Tu oreja queja de apiedad, se queja, es demasiada maldad. La moraleja es viajar por el jaija en la ciudad. Dile a tu viejo maima que la vaina es playa el rap. Nene a quien le teme, el RAP va en ADN. Es la TNT, tiene demente, vente, el mambo está acá. Más sabe en plaza, sale a la zarra a volar. Soy el eterno enfermo, entre infierno. Sé que te dirita la mandíbula cuando con tinta creo. Rimas que hacen sufrir las pistas que culeo. Rap que planteo, es pa' hacer chillar a los plantillas. Chinchilla, corra a rabiarle a la chiquilla. Guacho, nunca voy sin un bar. Soy un joint de esos que dejan pelmazo. Así soy, no está en mi plan el fracaso. De stricto style, esto no es circo payaso. Guau. Le muestran a la sociedad que lo que ellos realizan y lo que consumen es pura cultura del rap. Por eso el título, Enfermos del Rap, la enfermedad se propaga. La cultura ha ido migrando para diferentes localidades de Chile, sumergiendo a Chile en una cultura masiva, lo que lo hace llamar, para los dolidos y la persona que siempre se molestan, porque digo esto, como el país más rapero de Latinoamérica y el mundo. Su contexto y la reunión de una constelación de artistas que han aportado el crecimiento a la cultura a través de su concepto, a través de cada una de las identidades o la identidad que le va colocando como sello y originalidad al género. Cada uno de los exponentes que pasan por el debido proceso dejan como que esa guinda demuestran el por qué se sumergieron dentro de esta cultura y van expresándole al mundo de qué trata y que una vez que te enamoras de ella no logras salir de allí jamás. Guau. Ese fue el exponente Byron, el exponente Petiso y el exponente Graffi, los tres participantes que arrancaron con este tema. Ahora vamos con Base. Fuego y resuelvo en el mic, el cuerpo eterno del beat, el cuaderno más enfermo del infierno. Para muchos que no conocen a Base, creo que el de la batalla que realizó con Acapella, aquella vez en Chile, cuando hablaron, eres Mr. Popo, pero versión Super Saiyajin, si no me equivoco. La pena está aquí. Escribo mi sarcófago con sol y de sin sol. Soy mariposas de mi estómago, las ahogo con alcohol. El médico, atlético, técnico, sin miedo escénico. Colérico, tético, escribo con la sangre del médico. El rap se propaga en la nación. Tigri, tigri, my chick. El terrorismo está en el área. Viajamos por la dirección contraria. Y ácido en mis venas, rap, inyectado con rabia. Habilidad lírica, sabia. Soy un enfermo experto en exterminar tus labias. Con sangre en la pared de esta azuda gris. El contagio es inminente, entra en el ambiente de esos bicicletas. Fotelia universal, hip hop en forma de bacteria. No hay cura, parece mal, se expande en grande la epidemia. Se expandió la epidemia. Enfermos del rap, la pandemia. Omega, el CTM. El alcohol en la alcoholemia. Tu rap se duerme, un enfermo pero con anemia. Aquí la enfermedad se llega en la sangre como la luz. Parte uno, nos violamos la enfermera. Parte dos, se tragará mi leche hasta que muera. Parte tres, el público olerá el culo a piñera. Si no es por enfermoso el rap, será por la bandera. Estamos todos desahuciados. La enfermedad se propaga por Santiago. Raperos infectados, les diagnosticados. Enfermos del rap, ninguna cura han inventado. Está medio mareado, los ojos desorbitados. Con tu cara de asustado, los síntomas se han pronunciado. Al mundo hemos mostrado, Chile está motivado. El público está entusiasmado. Esto se expande en todos lados. Wow, el público está emocionado. Esto se expande en todos lados. Wow, qué increíble la interpretación de cada uno de los exponentes, cómo lograron conectar el tema, el título, la dirección, el objetivo, el cual plantearon a través de la función o la dirección de este tema o del título de este esquema enfermos del rap, la enfermedad se propaga. Ese fue el exponente de Williamson. Y me encanta la participación de cada uno que va agregándole, aparte del sello, el estilo, el flow, la métrica, el skill, la barra. Ellos van mostrando todo su proceso, lo que ha sido su proceso, lo que ellos pueden dejar plasmado acá para que le pueda servir. Y para aquellos consumidores del rap que aprendan lo que han tenido que realizar, cada maniobra que han venido realizando estos exponentes para la cultura, el aporte que ellos han mostrado dentro de la escena como tal. Vamos con Capichi. El perímetro, la enfermedad, mudó un estado crítico, una célula que se propaga, es plaga para el público. Rincones de todas las regiones, alerta máxima, 15 de junio, próxima, medicina tóxica. ¿Qué preparaba mi jeringa? Traigo el rap del bloque para la pena. ¿Unda el grau en la raíz que no se extinga? Soy enfermo a por la rima chilena. El elixir de aquí. ¿Qué puto flow, hermano? ¿Qué puto flow tienen estos, brother? Bueno, se escucha esa voz así, hardcore, gruesa, y después viene este con una melodía. No, hermano, qué de loco esta. Quiero mostrar aquí esa entrada. ¡Viene, viene! ¡Down, K! ¡Yete, rap en tu cara! ¡Música para el freno! ¡Aquí nos movilizamos entre el humor! ¡Face dealer! ¡Face dealer! ¡Me dio loco en el momento! ¡Viene Down, K! ¡Down, K! ¡Face dealer! ¡Face dealer! ¡Face dealer! ¡Face dealer! Voy fuerte en contra la envidia, que me fastidia y lidia con real desidia. Y cruzarás la línea en la vigilia como un zombie. Con enfermedad mental, adicta rata, atacarán en la ciudad como fanáticos de gente. No hay cura en ningún baúl, aún no saben, pero esta otra pandemia es cool. ¡Cultura! ¡Libre de censura! ¡Pura escritura! ¡Seguiré en esta locura! ¡Labó payaso en el oído! Tipo, quiero que los mates con un vato, dejaré de ser tu amigo. ¡Férame! Eres un enfermo mental, tú creaste al tipo para oír de ti por desparar. Y caer en pedazos tu letra como la lepra cuando el depravado tipo trepa tu planeta por el traga. Si la locura repudia al rapero part-time, llega el orgasmo con un verdadero borderline. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Para lo que... ¡Ay! Todos los exponentes poseen un estilo tan increíble. Su flow, cómo manejan sus voces, el equilibrio de voces permite de que el tema haga como un subidón, te baja, comprendes, entiendes, la métrica, los skills. No, hermano, esto... Sigo quedando loco todos los días con el rap chileno para aquellos que todavía cuestionan la cultura y dicen que el por qué digo que Chile es el país más rapero de Latinoamérica, hermano. Estos panas tienen demasiado producto para exportar, de verdad. La enfermedad se propaga, boom, rap dispara a Santiago. El concierto del año. El papagadito directo del barrio. Traigo la enfermedad de la cosa, papá. Esto no es rimar por rimar. Esto no es rimar por rimar. Si sientes fuego, estás quemándote en la hoguera. La enfermedad se propaga, mi solución reincida en botarle mi flema. Oye, cualquiera critica y no es novedad. Que lleguen sonriendo, luego dando paseos por acá. Si te envuelas. Observando y sin conocimiento. Espejismo son anhelos de todos tus sueños muertos. Enfermo. Te hayo heridas sin sutura, pasa en sí. La enfermedad sin cura es el rap. Ya pita aquí. Traje el germen pa' que enfermen de agonía. Mientras tú en el meterme a sus sueños se incendietó. Y aprovechando la cuña de este tema, los invito a que vayan a nuestra cuenta. Busquen la entrevista que realizamos con el profesor Cepla de que pasó por este programa y nos relató un poco de todo lo que fue su comienzo, su carrera, su proyecto, sus inicios, sus inicios, cómo comenzó cada uno de los procesos el cual tuvo que vivir el profesor Cepla de para llegar a posicionar su carrera. Así que vayan a nuestra cuenta, a nuestro canal, busquen en los videos en directos y allí van a poder encontrar la entrevista que realicé con este maravilloso artista, el profesor Cepla de. Disculpen por haber detenido, pero tenía que mencionarlo. Vamos allá. Es el rap de Pita aquí. Traje el germen pa' que enfermen de agonía mientras duermen. Al meterme a sus sueños se incendie todo lo que observa encima interne. Fue el delirio del caverne. Rima, debes temerme y tienes ganas de verme. Wow, wow, wow. Traje el germen pa' que enfermen de agonía mientras duermen. Al meterme en sus sueños e incendie todo lo que observa. Wow. Ellos trajeron, como decir, este virus del rap, esto de la cultura a Chile y hoy en día todo Chile se expandió esta cultura, esta enfermedad, por así llamarlo dentro del contexto del tema de lo que intentaron plasmar estos exponentes increíbles. Traigo veneno en la sangre y un cáncer que ya patea. Pa' conocerme por dentro voy a voltear mis córneas. Tengo secada, boca, muero de sed. Voy en la mañana a la cocina. Soy un loquín de... Paso, cuerpo, cura, pabellón. Bien bisturí, solo voy con un pencil. Traigo el virus pa' los rappers chantes, estilo Dr. Dancy. Enfermete de hip-hop y no de hepatitis. Los amarillos sobran como rappers hardcore con bronquete. Los cabros están perdiéndose en la calle, los mata. En cambio esta enfermedad es la única guay que da salvación. Enfermate. Cabrón que aún no se percata. Que se enferma con rap, deja atrás toda perdición. Lo que le he hablado anteriormente, muchísimas personas fueron salvadas a través del contexto del rap. Para las personas que seguían en el determinado momento intentando hundir la cultura, haciéndola ver de la peor manera. Ellos intentaron mostrarle al mundo entero cosas que ganaron a pulso, con mucho trabajo, del verdadero concepto del género, de la cultura, del rap. Y lograron salvar muchísimas personas de vicios, personas que vivían dentro del barrio, personas que por desconocimiento cayeron en vicios sin saber lo que a largo tiempo le iba a dañar o todo el contexto que utilizaron para atraer la atención de los jóvenes que estaban cayendo en muchos vicios. Fue una situación muy dura que empezó a vivirse con la juventud chilena y el rap fue como un mecanismo, un aporte que ayudó a muchísimas personas y más a los jóvenes de la época. Increíble este tema, el esquema, el video, la presentación de cada uno de ellos. Increíble. Enfermos del rap 2013. La enfermedad se propaga. Como les decía anteriormente, lo que intentaron plasmar cada uno de los exponentes o esta constelación de artistas que pasaron por acá, por este proceso, por este tema, enfermos del rap. La enfermedad se propaga. Un esquema bien planteado, un esquema direccionando el porqué del género, explicándole a personas que todavía se mantenían como que sumergidas dentro de la ignorancia y tildaban a los MC como delincuentes. Sin conocer a profundidad el proceso del aprendizaje o lo que ellos le muestran a la sociedad, cómo han logrado plasmar cada una de sus poesías para salvar también a mucha gente y que las personas comprendieran el verdadero concepto del rap y del hip hop en Chile. Espero que les haya gustado la reacción del día de hoy del tema Enfermos del rap año 2013, el cual es una secuencia que vamos a seguir por acá, por nuestro canal, para el disfrute de todas las personas que nos lo estuvieron pidiendo por mucho tiempo. Acá en nuestro canal ya está y ya comenzamos a realizar cada una de las reacciones. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a la campanita, compartir, regalarnos un like. De esa manera nos ayudan muchísimo y nos son sumamente agradecidos con todos ustedes por el amor y el cariño que le brindan a nuestro canal. Ve a nuestra cuenta de Instagram. No te cuesta nada. Síguenos, escríbenos al DM el tema y el artista al cual usted desea que reaccionemos y con mucho gusto lo traemos a nuestro canal. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Vladi Calambrina y esto fue una reacción más por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show. Y adiós, pues nos fuimos. ¡Gracias!